Buen día, doña Vicenta. Buen día, doña Vicenta. Buenos días. Buen tarde, buenos días, doña Vicenta. Buenos días. Buenos días, y buenas tardes. Buenos días, doña Vicentona. No se va a maliar conmigo. ¿Por qué? Por lo que le vengo a decir. ¿Sientas que se lo que es esto? Es para ponerte en tu cuca. ¡Para la mierda! ¡Húmeda vos! ¡Para la mierda! Porque esos coches fue vos. Pero esa no está sucia. Es el empaque. No la hay que agarrar para poner en tu cuca. Le digo yo. ¡Para la mierda! Busca pleito. Pues sí. A mí me cae mal lo que andan haciendo ahí. Mal me cae que se andan metiendo en mi vida. Pero yo no sé de qué venís a hablar vos. ¿Y quién se andan metiendo en tu vida? ¿El Elmir? La mierda. El Elmir no me cae que siempre anda chingando ahí. ¿Y ahora qué te andan haciendo vos? ¿Qué te andan haciendo? ¿Qué era tu amiga? Pues vos estás enojado por lo que fui a decir allá ese día. Si estás enojado decímelo en mi cara también. Pues si estoy enojado. Y más enojado estoy con El Elmir también. Ya eso no tengo nada que ver yo. Porque a mí más no cae que... Lo que fui a decir allá, ya lo tenía yo desde hace rato. ¿Cuánto me gustó? Ya lo tenía guardado. Yo lo tenía guardado. Te lo dije más mucho cuando veníamos en el carro. Sí. Yo le dije... O sea que usted ya sabía. Lo que me dijo que... Lo que pasa es que ella me tuvo miedo o no sé qué. Sí, que lo dijo mucho. Pues si es mi mamá me cae para... ¿Pues usted te entendía que le tuvo miedo? ¿Por qué? ¿Ella a usted? Porque así como un ejemplo, yo estaba en su terreno de ella. ¿Te conoces esto? Sí, siempre se anda metiendo de chute. Pero déjelo que hable porque todos modos los chutes así son. ¿Pues si? ¿Pues si? ¿Para llamarle la atención al Hermes? ¿Para cariño que tengo que ver con el Hermes? Pues si llamarle la atención. No tengo que ver nada con el Hermes vos. Siempre vas a chingar allá. Pero el Hermes eres aparte, yo soy aparte. Yo solo voy a decir las cosas como sucedieron y ya estuvo. La gente cuenta que aquí vive con usted. Usted lo está escondiendo. Ajá. El Hermes no está aquí vos. ¿Bien? ¡Vení! ¡Vení! ¡Andá! ¡Vení! ¡Vení pues mierda! Si decís que estás seguro que el Hermes está allí. Ah, pero ahorita ya salió y lo mandó a la chingada. No estás diciendo así ni mierda. No me andes diciendo que el Hermes está allí adentro, cerote. Pues si. Si quieres ir a ver, andame adentro. Pues ahí te estaba hablando que lo tiene encerrado. Si a mi mamá me cae es que comienzan a hablar y a decir cosas allí. ¿Vos también estás hablando mierda? Si bien. ¿Vos también? Y ahí lo tienes chingada. ¡Ven! ¡Anda bien si ahí está! ¡Anda bien! ¡Ahí! Pues si. Vieja talega. ¡Ah! ¡Ah! Cuidado agarrar pie. ¡Cara de mi lengua de mi puta! ¿Qué? No me compare. ¡Vaname a la talega! Porque más talega esas voces se rote. Si tengo la talega para saltarla en cualquier lado. Para saltar a una voce te pega la regalada gana. Pero ya me da atención a su marido que tiene pues. Porque no me gusta que vaya a chingar a mi novia allá. ¡Decíselo vos! ¿Para qué a mi no lo venís a decir? Yo tengo que ver mi droga ahí en ese. No sé que pedo tienen ustedes mierda. ¿Por qué vos aseguras que ahí lo tienes? Yo te estaba asegurando mire cheta. Porque así andan las malas lenguas. Ya vio. Pues yo digo que. Porque el me dijo que aquí vive con usted. Y yo le voy a decir otra cosa porque. Si vos sos de aquí. Vos sos de aquí mierda. Si a vos te tiraron a ver. De donde te aventaron para acá. Si vos sos de aquí. Si habla. Vaya a sacar el leme hombre. Dejese tanta paga. No dice nada va. ¿Por qué no entran los dos? A ver si está el MI. Los van a sacar ustedes. ¿Usted quiere echarnos a los otros dos? Si ustedes quieren estar seguros que están. Entren. A ver si está adentro. ¿Quiere acostarse con ellos dos? Dicen mire. Si ni que tan bonito fuera. Cara de olla de titi. ¿Y aquel? Y vos. Cara de choki. Papo. No es con el papá. Espera ese hijo. Es el papá. Engañando a la gente. Andan con esos ojos ahí. Que son de él. No son ni mierda de él. Ni tiene sus huevos. Ni su valor de sacárselo. Y mostrar aquí. Enfrente de todos. Que son postizos. Esa mierda. ¿Ahorita voy a sacar el leme entonces? Alas. Y la resta. Chenta. Pues si chentona. A mi no me cuadra. Que vaya a chingar leme a mi novia ya. Pues yo no sé. Reclamáselo a él. Si solo a él. Cuánto me costó. Para contemplar a mi novia a mi. Yo no sé. Que re chingado anda haciendo leme. Si a tu. Casera. Novia no es casera. Es novia. Aprendemos también a decir. Que es tu casera. No le digas. Que es tu novia. Porque no es tu novia. Casera si era del elmer. Novia quiere decir. Que no se han. Casera si era del elmer. Casera si era del elmer. Pues yo no sé. Ni que. Re chingado fue. En el tiempo. Que yo dije. Pero. Todavía lo pelea. Pero yo lo que dije. Que era la ofrecida. Que se estaba metiendo. Pero este andaba hablando. Y yo no le quise responder nada. Ya. Porque yo no sabía nada. De esas cosas. Hasta que me contaron. Bien. A mi me vale. Si respondes o no respondes. Yo no tengo que ver nada. A mi que me importa. A mi si ibas a hablar. Vos o no ibas a hablar. Pues yo me quedé así. Solo estoy callado. Porque no sabía. En donde estaba metido. Si. Si todos estaban callados. Y el elmer si habla. Que yo soy chimonazo. O sea el elmer estaba ahí. Que ni la voz. No le salía ya al elmer. Ni a tu casera esa. Ni le salía la voz ya. Porque tenía. ¿Sabe que tenía? Su novia. Es mi novia. Así le hacía para hablar ya. Ya venía a ponerle a su lugar. A nadie. Vaya a buscar a alguien. Que me venga a ponerle a mi lugar pues. Elmer me voy a conseguir una puerta. Vaya a buscar. Que pasa que no voy a tener miedo. Si vos no tenés tu valor. Ni tu casera esa no tiene su valor. Vaya a buscar pues. Usted se cree. Miren vos. Pues si vos. Elmer. Como te va a hablar. Si yo lo tengo escondido. Yo mismo lo puedo sacar. Si yo tengo un calzón amarrado la boca. Yo mismo lo puedo sacar al elmer. Y se los muestro. Y se los restreo en su cara. Igual fue mi marido. Y que pedo pues. Vaya. Pues si. Pero este anda hablando. Mira. Echenta asegúralo. Pues si. Porque media vez. Yo decido que si me voy a regresar con él. ¿Quién me va a mandar a mi? Nadie me va a mandar. Pásalo pues. Quiero hablar con él. Dígale. Pero. ¿Cómo estás seguro? Que aquí está. De la gente pues. De la gente pues. O sea que la gente se los sigue echando para. No. Yo no tengo elmer. Elmer cuando llega allá. Hace el ojito. Llega a la madre todavía. Si. He salido. Que me importa a mi. Que le haga ojito a esa. Carota de. Así le hace. De mi culo. ¿Quién es el titi? El nombre es la. La que hay. ¿Cómo le decís vos? La que hay. ¿Qué? La novia de titi. Ahí si ya no dice. La novia. 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 Si yo tuviera elmer es necesario que usted me lo venga a decir. Que. Que usted misma lo sacara como aquella vez. Yo mismo lo voy a sacar. Y yo misma le voy a decir que se venga. Que se venga a enseñar aquí. Si. Pues si. Tampoco novia. No tiene que andarse enojando también él. Si yo lo. Que hombre. lo voy a hacer. Y no lo va a hacer en chiste. Fede que vos todo te vas a agarrar la chinta. Fieres que él piensa que yo bromeando. Jugando estoy con él. No te vas a agarrar la lengua. A ver, vos Willy me querías agarrar y de ahí va ¿Vos me estabas agarrando para que no me dejes? Yo te hice así, te empuje, te empuje ¿Qué será? ¿Pero por qué no te le paras a la chenta? Pero es que me pegue Solo hacele así, ve Y huevo Como chino lo hace la... Si, ya estabas acostumbrado que te... Te vergué a la... Te vergué a la... Te vergué a la chenta Pues ese chentón ahí le dice a Lerme que agarre la onda ¿Vas a hablar vos con él? ¿A qué hora viene? Así si tenés tus huevos, foda él, desdíselo ¿Cómo? ¿A qué hora viene Lerme pechenta? ¿Qué puto te importa vos? Para venir tía ¿Yo tengo que ver yo? ¿Qué está haciendo Lerme? Está doblando ropa ahí No me dicen nada que... ¿Dónde está tú? A ver si está doblando ropa, creo que doblando ropa lo tienes Padre o casero, no sé qué puto A la chenzona mire Y va a entrar hasta allá mire y sin permiso Que entre, que entre a ver Yo correcto no sé qué hora va a salir Lerme del trabajo Yo no sé nada Ni le ando hueliendo A la mire ahí debajo de la... Y le ando hueliendo... Las nalgas, los culos a Lerme para que... Que me... Que me venga... Quiero matar la puerta A ver así... Chenta, yo mire un bulto ahí Chenta Ya vio doña Vicenta mire Y ahí viene el titi también mire Después de todo lo que estaba diciendo Estás matando en la puerta mire ¡Entra pues! ¿Tocá pues? ¿No dices que ahí está pues? ¡Entra! ¡Anda ve! ¡No hombre no te va a hacer nada! ¡Anda ve pues! ¡No hombre no te va a hacer nada! ¡Mira! Dice que no está ahí ahí están los kites ¡Pero él es el que tiene curiosidad! ¡Él es el que tiene curiosidad! ¡Ah! ¡Ni lo sabía a mí! ¡Esos kites son míos muchachos! ¡Está ve! Yo uso de hombre y uso de mujer ¡Está marimacho! ¡Pues sí que tiene pues! Que use kites de hombre allá ¿Pero aquel que tiene? ¿Por qué tiene que estar sumatando la puerta? ¡Entra pues! ¿Por qué sumatando la puerta por vos? No, pues ahí salía ¡Vaya anda ve pues! Ahí está tu compañero ¡Anda ve! Titi Vos también estás... ¡Vayan a ver muchachos! ¡Vayan a ver! ¡Tantas ganas tienen! ¡Vayan a ver! ¡Muchachos! ¿Quién va a ser el primero? ¡Anda ve vos! ¡Anda ve! ¡Dale lo primero! ¿Vos viniste a ver aquí pey? ¿Vos dijiste que había un bulto ahí en la ventana? ¡Anda ve! ¡Anda ve! ¡Anda ve pues! ¡Anda ve! ¡Anda ve! ¡Anda ve! ¡No te va a pegar viste! ¡No te va a pegar viste! Mira pues si te hubiera pegado te hubiera agarrado ahí ¡Pero quién es el que se estaba agachando aquí para ver que él ahí está sos vos! ¡Ya viste! ¡Anda ve entonces! ¡Y así salir de la curiosidad de una vez! ¡Pucha anda vivo! ¡Agárrala ve! ¡Agárrala ve! ¡Pucha que mierda! ¡Ay si! ¡Toma! ¡No me cae que vienen a decir aquí que... ¡Ah! ¡A la chenta! ...que estás compañero del elmer ¡Titi también! Porque si tiene su valor o sus huevos que lo pare a él y que le diga las cosas que es lo que... ¡Si sale huyendo! ¡Puede decíselo a él! ¡No me vengas a decir las cosas conmigo! ¡A la mierda! ¡Son mi hombres pendejos! ¡Estos son del elmerchenta! ¡Ah si he llegado con él! A medio día he llegado con estos ¡Si! ¡Los cohetes son míos! ¡Está bien! ¡Mirad! ¡Son míos! ¡No hombre! ¡No le queda! ¡No le queda! ¡No! ¡Le quedan muy grandes! ¡Hay una evidencia! ¡Hay que llamar a un detective! ¡A la chen! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Yo no se que andan registrando al elmer muchacho! ¡Si yo lo tengo! ¡No tengo que esconderlo! ¡Sodo día de que salga hombre! ¡Que Titi te va a dar con él unas cosas rapidito! ¿Qué tiene de malo? ¡Decíle vos! ¡Habla al elmer salir! ¡Enseñar aquí enfrente! ¡Apues pues si no va a entrar la fuerza! ¡Va! ¡Va a entrar pues! ¡Va ya te está dando! ¡Entramos también! ¡Que ahora sin entrar! No porque van a llamar la policía y van a llevar de precio ¿No porque ella te esta dando permiso? ¡Pues si yo no! ¡Te doy! ¡Aquí esta la casa! ¡Cantamos ahí adentro! ¡Entras pues! ¡Pues si dónde esta pues! ¡O digale a Leme que no ande chingando a mi novia! ¡Que no me gusta que ande chingando a ella allá! ¡Hace el ojito y llega todavía! ¡A mirale las piernas! ¡Ah si como gran piernona tienes! ¡Pues tiene gran botas! ¡Con cara de pijuy tienes! ¡Mi novia tiene unas gran piernona usted! así pues solo vos sos el ciego